Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. Gente, seguimos a full con la lista para ver qué sigue ahora. Y bien, el pedazo de sugerencia que dice acá, ¿eh? Me dicen, reacciona Chiste MC, Feet Movimiento Original y la canción I Love You, I Love You. Ok, gente, Movimiento Original los conocimos hace poquito y me pareció un grupo espectacular, todo sonando perfecto. Un rey rap increíble, las voces, uno destacándose más que el otro, cada uno con su esencia, que seguramente ya le haga una reacción a su etapa solista de cada uno porque para mí será un placer. Todo sonaba perfectísimo. Bueno, ahí el video pasando los autos, la gente, que todo puede pasar. Increíble, es muy, muy variado y me encanta eso, gente. Y quiero conocer más del rap chileno y obviamente se vendrán más artistas, ¿no? Pero fue muy pedido esto y la verdad que tengo mucha curiosidad y además a Chiste MC ya se lo estaría a reaccionar. Creo que también le haré otra trampita para conocer porque realmente me encanta el artista gigante que es. Así que, gente, sin más vueltas, vamos directo al video. Perfecto, gente, lo frenamos, maximizamos la pantalla, vamos con un cambio de escena y bien, amigos y amigas, veamos qué nos espera con Chiste MC, I Love You, I Love You con movimiento original. A ver qué tal. Chiste MC, I Love You, I Love You, I Love You, I Love You, Oh, qué va a pasar, eh? Uh, 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 uh Me suena en un puro lado Me gusta el marihuana, me gusta el tardopao No he escuchao, manu chao, ya no hay mano chao Por algo que valga la pena El MC carga la metra, graba esa letra Se salta a la cena, les falta caleta Para arrancar un alma tan buena que da cara cualquiera Era, me llaman a... ¿Cómo carajo hace eso? Dios La sepa que ha sembrado mi sangre Si las cosas van bien, yo los brindo Puedo estar perdido, sumergido y no me rindo Sin dormir, estoy de pie en el Olimpo El ritmo a veces va y si no está, yo lo pinto ¡Uf! Y el corazón abierto ¡Ah! ¡Qué manera de rapear! ¡Qué siempre bendecido! ¡Y todo lo que coseché! ¡Y todo lo que coseché! ¡Y todo mío! ¡I love you, I love you! ¡Al que siempre bendecido! ¡Y todo lo que me ha hecho! ¡Ya sepa que ha sembrado mi sangre! ¡Por la que estoy aquí! ¡Sigo firme como Black Panther! ¡Es que pa' lograr llegar a alcanzar hasta el cielo! ¡Tengo levantarme del suelo! ¡Como aquella raíz! ¡Que la mamarrero! ¡Se va a buenas olas, se expande! ¡Y sé que es normal! ¡Que tus alas quieran cortar! ¡Cuando raptas, emprender el vuelo! ¡La mayor razón de cantar! ¡Son homo sapiens con principios y corazón! ¡Que lo que esconda el tórax no sea pura decoración! ¡No veo similitud entre tú y tu intuición! ¡Si pierdo el olfato, intento encontrarlo! ¡Si erro, aprendo y no vuelvo a hacerlo! ¡Menos mal, bro! ¡Tengo mi fauna comprando un largo letargo! ¡Y va a venderlo al de blanco! ¡Y de necio el precio va a doblarlo! ¡Es así! ¡Mi tierra es suerte! ¡Qué pulmones, boludo! ¡No digo que añores no te más equivocarte! ¡Por el laberinto siempre pinto el mismo cartel! ¡Vale a la cima de mi torre de ropa! ¡Vive un gigante! ¡Hazte ver! ¡Realmente hazte ver! ¡Faltarle el respeto a tu madre! ¡Te hace un cobarde! ¡Me parece mal desagradecerá! ¡Quién más te ama y te ha de mantener! ¡Oh! 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 ¡Es el Rey, hermano! ¡Qué buena parte esta! I love you, I love you Al que siempre bendecí Oh, 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 my name La sepa que ha sembrado mi sangre Qué afinación esa parte, Dios Muy buenas bases allá, eh De hecho, yo estaba esperando que Como siempre digo, ¿no? Este tipo de canciones que no son como predecibles, ¿no? Yo ya estaba esperando que Dentro de esos acordes de la caja musical Ya suena el pum, tss, pum, tss, pum Y no suena, es como que la canción finaliza Con esa paz absoluta que particularmente me encanta Esta canción muy buena, ¿no? Yo que en esta canción de Chist MC Su lado vocal lo que me aporta es esa parte como agresiva, ¿no? Pero agresiva en el sentido más potente, ¿no? Como esa manera de rapear Me gustó esa parte donde hace mención a la madre, ¿no? Respeto a las madres directamente Literalmente en decirle que no seas tan gil Y que valores lo que tengas, ¿no? A más allá de todo eso, los mensajes, ¿no? Ya la lírica del Chist MC te deja esos mensajes Más que nada profundos, filosóficos sobre todo Y es lo que me encanta directamente Bueno, ya con movimiento original Díganme ustedes, porque yo estoy conociendo ahora, ¿no? Si no me equivoco Quien cantó esa parte del estribillo sería Stylok, ¿no? Que tiene una voz bellísima Tiene esa voz como que... Me pasa lo mismo con Chist MC, ¿no? Uno tiene su esencia, ¿no? Pero siento que Stylok tiene esa manera divina Elegante y manera de cantar Que puede adaptarse también a cualquier género, ¿no? Siento que me pasa lo mismo que con Chist MC La grandeza y el talento que tienen estos pibes al cantar es de otro planeta, ¿no? Bueno, ni hablar también del rapeo que tiene el movimiento original en el principio de la canción Que es increíble, es una locura Ya estos dos gigantes juntos es como que... Dios... Lo que me ve de esperar todavía, ¿no? Con movimiento original Originala me voló la cabeza, ¿no? Me dejó con más ganas de conocer y más Pero ahora, movimiento original y Chist MC Qué locura de canción, para... Siento la necesidad de escucharla por lo menos seis veces, boludo Mínimo, porque... Me quedo con más ganas con la primera escucha Es como que... Pará, me falta demasiado Es como que... No podés procesar todo en un video directamente La primera sensación que me deja esto es... Volarme la cabeza entre el rap Entre la elegancia de la voz La afinación sobre todo Bueno, cada uno ya sabe cómo es ese rango vocal de Chist MC, ¿no? Pero ahora con movimiento original Cada uno con su esencia Al rapear, al cantar Realmente, ¿eh? Cuánto talento por disfrutar Y todavía lo que me debe faltar por conocer, ¿no? Pero con muchas ganas Tengo de seguir conociendo más de ellos Así que, por mi parte, gente Lo dejo hasta acá Temazo Temazo de la concha de la lora Quédense libre de dejarme más canciones Tanto de movimiento original De Chist MC Que a Chist MC Tengo muchas ganas de hacer trampita Y conocer un poco más Porque realmente estoy fascinadísimo con su voz Dando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos, amigos En la próxima reacción Chau, chau